Como les digo, con ustedes prácticamente están de un paso al grito, o sea, prácticamente para terminar primer semestre, ya prácticamente conmigo terminaron química, no nos voy a estresar así como que muchísimo en química, o sea, contenido ya no tienen, únicamente qué es lo que tienen que hacer, resolver la guía y vamos a mañana y los otros dos días, vamos a hacer repas. Así que necesito el compromiso de ustedes que vayan estudiándome la guía, porque el persona que yo mire que no me responda las preguntas de la guía, entonces inmediatamente suspendo esa guía y no le va a salir nada de ese contenido, sino que lo voy a hacer en mi examen de otra manera. Bien, entonces necesito compromiso porque las clases van a ser más que todo estas clases, o sea, estas últimas clases que nos quedan va a ser más que todo repaso. ¿Por qué estoy haciendo esto? Para los jóvenes que están quedados en el parcial y para los que sacaron puntaje bajo puedan subir su calificación. Más maravillas no puedo hacer, así que cada uno de ustedes sabe cómo está ejerciendo la clase y el desempeño que están produciendo cada uno de ustedes, como les digo, maravillas no puedo hacer. Si se me queda en este segundo semestre, no puedo hacer nada, chicos, porque he hecho varias cosas e incluso les he dado puntos extras y si ustedes no quieren, entonces más no puedo hacer por ustedes. Bien, entonces ahorita vamos a dejar un poquito eso de la guía, vamos a trabajar mañana con respecto a la guía, pero me van a ir a buscar dos hojas en blanco. O me buscan las hojas en blanco, bien. Vamos, ¿tienen hojas en blanco? Vamos a buscar dos hojas en blanco. Gracias. Necesito que tengan a disposición tijera y pegamento, aunque no creo que utilicemos mucho el pegamento. Ya jóvenes. Ya jóvenes. Gracias. 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 Ya chicos, vamos. Ya lograron conseguir. Listo. María José, Elmer, Luis. Luis, Elmer y Luis. Toc, toc. Nadie abre, nadie contesta. Sí, profesor, ya. Ya, ok, bien. Ok, chicos, ahorita vamos a hacer una dinámica. Bien, los voy a poner como pongo a séptimo, octavo y a noveno. Así que me van a hacer unos origamis. Entonces quiero ver cómo son ustedes para hacer origamis. Y me van a presentar esos tres origamis ahorita. Entonces vamos a ver si se estresan o se desestresan. Entonces vamos a ver. Ok, chicos, vamos a hacer un origamis. Pues mi clase me gustan los animales. Entonces vamos a hacer origamis de animales. Entonces el primero es que yo quiero que me hagan un chanchito. Vamos a ver qué tan creativos son ustedes para que me hagan un chanchito. Vamos a ver. Lo primero que tienen que hacer ustedes es armar un rombo para poder hacer el chanchito. Gracias. 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 Ahí está. Miren. ahí está mi chanchito. Vamos. Quiero ver el suyo. Muy grande ese cuadro ustedes. Por lo menos así chiquito. Y tienen que medir lo que quede como un triángulo. O sea que quede la forma de un triángulo. Entonces si les queda disparejo la forma. Entonces hay que cortarles esta base de acá. Para que les quede bien lo que es el chanchito. Entonces si le cortan aquí jóvenes. Lo voy a cortar. Para que se fijen que el triángulo que me queda. Me queda igual. Miren. Entonces lo doblo a la mitad. Y ahí doble esta otra mitad para el otro lado. Para obtener lo que es las cuatro divisiones. Que nos muestra en este primer paso. Bien. Ahora bien. Esta esquina la vamos a doblar en medio. Bien. Ahora. Esta otra esquina de acá abajo. También la vamos a doblar en medio. Para obtener lo que tenemos del tercer paso. Si se fijan. Ahora sí. ¿Vamos bien? ¿Los demás? ¿Vamos bien? ¿O se perdieron? ¿En dónde se perdieron? Hablen chicos. Que es que yo no entiendo las cabezas. Enciendan el micrófono. Y díganme. Díganme. Yo ya. Yo ni he hecho el rombo. Ok. Bien. Hagan lo siguiente. Vamos a. Voy a gastar páginas por ustedes. Qué barbaridad. Vamos a ver. Ya me pusieron a armarlo. Tenemos la hoja en blanco chicos. Partamosla en mitad. Con una hoja. Vamos a hacer los tres origamis que nosotros tenemos. Bien. Hasta con una hoja en blanco. Cortamos esta hoja por mitad. Bien. ¿Estamos bien hasta ahí chicos? ¿Baby? Sí. Ahora. Esta. La mitad de esta hoja. La vamos a doblar por mitad. Y vamos a cortar nuevamente hasta la mitad. Bien. Ahora. Este pedacito. De la mitad de la mitad. Vamos a formar un triángulo. El triángulo que vamos a formar. No sé si me escucha Baby. ¿Estamos bien chicos? Los demás. Creo que David tiene problemas de conexión. Ok. Entonces. Vamos a formar un triángulo. El triángulo nos tiene que quedar de igual lado. Entonces. Si nosotros hacemos un triángulo. Si ustedes se fijan. Al doblarlo. Nos queda disparejo. Entonces. Tenemos que formar nosotros. Un triángulo. En el cual no nos queda disparejos. Bien. Si ustedes se fijan. Yo aquí tengo formado. Lo que es el triángulo. Pero que me molesta. Esta parte de aquí. Entonces. La vamos a cortar. Entonces. Cortamos esta parte de abajo. Que nos molestaba. Con respecto a lo que es. El triángulo. Bien. Ahora bien. Una vez que nosotros tenemos el triángulo. Jóvenes. Abrimos. Si ustedes se fijan. Tenemos la forma ahora. De lo que es un robo. Ahora. Vamos a doblar. Al otro extremo. Que sería para este lado. Para que tengamos. Los cuatro. Los cuatro cuadritos. Que nos están mostrando. El primer paso. Si ustedes se fijan. Bien. Vamos bien. Los demás. Ok. Ahora. Esta esquina de aquí. Chicos. La vamos a pegar. Al centro. De donde está marcado. O sea. Vamos a bajarlo. Hasta acá abajo. Bien. Y doblamos. Bien. Bien. Ahora. Esta esquina. La vamos a hacer. Hacia el centro. Sin ayuda. Vamos. Hacia el otro centro. Y la doblamos. Tenemos. El tercer paso. Elmer y Luis. Tienen que presentarme uno cada uno. Así que Luis. Póngase pila. No está esperando a que Elmer se lo haga. Bien. Tenemos. Lo que es. El tercer paso. Si ustedes se fijan. Bien. Que sería este de acá. Si. Ahora bien. Que tenemos que hacer. Esta esquina. La vamos a doblar por la mitad. Entonces. Doblamos. Por la mitad. Bien. Una vez que doblamos por la mitad. Doblamos. Las orejitas. O sea. Este extremo de aquí. Hacia adentro. Este otro extremo. Hacia adentro. Bien. Bien. Ahí tenemos las orejitas del chanchito. Ahora bien. Esta parte de acá chicos. Esta parte que nos queda suelta de acá. Vamos a hacer un pequeño triángulo. Triángulo. Hacia arriba. Y la otra. La vamos a dejar ahí. Y nos queda lo que es la base del chanchito. Si ustedes se fijan. La boquita. Las orejitas. Y aquí se le hacen los ojos. ¿Lograron? Entonces ahora solo le hacemos la cara. Ahora solo le hacen la cara. Profe. Y esta parte de acá. ¿Cuál? Ah. Ok. Esa. Es la que dobla. Entonces. Bien. Ya me deciste el animalito. Lo siento. Bien. Vamos a hacer esta. Bien. Si usted se fija. Génesis. Ahí tenemos dos bases. Lo voy a volver a armar. Porque el otro ya lo pegué. Ya ni me acuerdo ustedes. Ok. Nosotros. Esta parte de acá. Me dice. Bien. Nosotros podemos doblar. Los dos triangulitos. Hacia arriba. Bien. Y este de acá. Que queda encima. Lo podemos bajar. Hacia abajo. Un poquito. Para que le quede. El contorno. De la boquita. Así. Si ustedes se fijan. El triángulo. Va para arriba. Se dobla. Esta pestaña. Que está aquí. Le hacemos un triangulito. Pequeño. Para que quede la boca. De. El cerdo. O el cerdito. Bien. Y así quedaría. Vamos. Dense. No se van de la clase. Si no me muestran. Por lo menos. Esos tres origamis. Son tres. Y no pueden con uno. Tan sencillo. No. Vamos. Apúrense. Sean creativos. Ustedes. Ustedes. no lo pueden. Que grande. Ese. Chanchito. Miro. Bien grande. Ojalá le salga. Oye. Me dio ahí. Se que. Excelente. Yashlin. Muy bien. Excelente. Ya. Si usted lo quiere pintar. No lo quiere pintar. No hay problema. ¿Ya? ¿Todos listos? Yaslin ya me lo enseñó Necesito ver el de María José, Elmer Denzel, David y Génesis Para pasar al siguiente Acérquelo Muy bien, Génesis Denzel enseñe Chanchito, Denzel La vamos a mandar a Kinder Enséñenlo Apúrese O le bajo los puntos extra que tiene Acérquelo Todos lo queremos ver Si le salió Solo que tendría que doblar un poquito más Las orejitas Excelente, Elmer Muy bien Vamos, Luis Solo me faltan Luis Y David Y Roberto ¿Qué se hizo Roberto? Profe, le hablaron Pero estoy haciendo un teléfono Ah, ok La misma Mística Jóvenes Con la mitad del otro papelito Que nos quedó Podemos ir haciendo un triángulo Y cortar esa parte de abajo Para hacer el perrito Vamos a hacer un perrito El perrito es más fácil Si ya lograron hacer el cerdito Pues van a hacer el perrito El chancho Dice Ok David ¿Logró David? No salió bien raro Profe Muéstrenlo Para ver en qué falló No, pero está bien Solo que la boca se la dejó Como que muy grande Pero no está bien ¿Sabe qué pasa David? Es que usted no ha hecho esto Mire A partir de eso Yo lo tengo doblado Y le tengo las orejitas Entonces Esto Lo voy a hacer En un pequeño triángulo Hacia arriba ¿Bien? Si usted se fija Ahora bien Esta pestaña Que está aquí Acuérdese que aquí Tenemos las dos ¿Bien? Solo voy a bajar Una Un poquito Hacia abajo Haciéndolo en forma De un triángulo Para que no me quede Tan grande Ese es el problema Ahí Un gato hizo Uy Ese chancho O no es chancho Se parece gato Vamos a ver Ahí Ok María José Muy bien María José Si le salió Por fin Qué feo Este animal Luis Ni forma Leal A ese chanchito Muy bien Chicos Profe ¿Qué fue? Dice lo que pude Profe Es que Y ese es Versí es malo Mire Ok El siguiente Va a salir mejor Y es que le hizo nariz Sabiendo que Que la nariz Se le hace Acá abajo Es que Ese es un Piercy De los que le ponen A los De esos cerdos Ay no Sea serio Luis Sea serio Ok Chicos Vamos por el siguiente Estrés Este es más fácil Gracias 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 Y ese perro Denzel Denle más Forma Gracias Gracias Le salió Muy bien Acá está el mío Miren Vamos a ver Los demás ¿Logró Davy? Más o menos Adiós 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 Génesis 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 solo se ríe ¿Qué le pasó Génesis? Ah no Pero si le salió Bien Vamos a ver Luis A ver si no le hace Otra perforación Al pobre perrito Ahí estamos Denzel Bien Hay más o menos Pero bien Vamos a ver José Enríquez Y David Y Luis Y él Son los que me faltan Uy ustedes El perrito Está Ay miren Si le salió Al fin David Hasta lo hizo Como que Fuera Dalmata Bien Ay no se vayan A quejarse Están desestresando Así que no inventen Muy bien María José Bien Si no los pusieron A hacer origamis En la escuela Pues van a hacer Conmigo Estos son Son tres Muy bien Eso Vamos a ver Luis Ok Vamos a hacer El último El último Es un poquito Más Difícil Poquito Poquito Ya profe Muéstrenlo Hoy si le salió Excelente Listo Vamos a ver Hagamos el siguiente Un conejito Hoy si Lo vi Como que Un poquito Más difícil Y Te Guatemala Y P Gracias. 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 Vamos, quiero ver cómo le sale ese conejito. Yo no lo he hecho, les cuento. Quiero ver si ustedes lo pueden hacer. Gracias. 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 sabia. No. 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 computer y no. 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 Ya ustedes, ya les encontré Bien, hagamos Ya les encontré las mañas Bien, ok Si ustedes se fijan, el primer paso es hacer el cuadrito Y doblar esta parte de aquí Bien Ahora bien, a partir de eso Esta esquina la vamos a doblar hacia arriba Que nos quede un cuadrito y nos quede esta parte de acá La otra esquina la vamos a doblar formando otro triángulo Bien, si ustedes se fijan Ok, tenemos esta estructura El paso número 4 Bien A partir de eso, jóvenes, nosotros vamos a necesitar esta cara No esta donde se arruina Esta cara la vamos a hacer O sea, vamos a hacer un triángulo Pero hacia la parte de atrás Para que nos quede cuadrada la parte de abajo Para el conejito Y nos queda la forma del conejo Miren Bien Y ahora vamos a hacerle la carita al conejo Espéreme, Luis Luis Tiene encendido el micrófono, Luis ¿Qué es esa boquita? Y ahí está el conejo Y ahí está el conejo Miren Es que feo Me sale el conejo Pero ahí está el conejo Vamos a ver Los demás ¿Por qué le salieron eso así, Densel? No lo dobló bien Ok, acuérdense que nosotros tenemos esta base, Densel Entonces usted tiene que pegar este lado con este de arriba Formando un triángulo Y esta otra base Acá arriba formando otro triángulo O sea que tiene que estar bien cerrado Miren Tienen que estar bien cerrados Ajá, y los demás Excelente, Yaslin Muy bien David Lo hizo, David María José Enríquez Ahí va Le faltan los ojitos y la boca Muy bien David Verdad que sí puede Densel Ya Luis Elmer Excelente Elmer Vamos a ver Luis ¿Qué le hizo ese coso a usted? No era para el otro lado de la cara, Luis ¿O es que lo cortó? Le hizo cachos No sé con las orejas No, le hizo cachos Porque ahí tienen las otras orejas Acá abajo ¿A dónde? Adelante Que las corté por aquí Casi compró Qué barbaridad Luis Pero bien Hizo el conejito Solo que le aumentó las orejas Solo me falta María José Excelente Bien Bien, chicos Todos me van a mostrar Sus tres origamis En la pantalla Así que Modérenme esos origamis Vamos Uno Porque necesito tomar Screenshot De esos origamis Que acaban de hacer ustedes Así que se miren María José Vamos Uno Ahí va la foto Pues Postenme esos Dos Y Tres Excelente, chicos Bien Vamos Ok Voy a dejar de compartir pantalla A Luis Pondré un sticker Profeo No Ok, jóvenes Bien Bien ok chicos entonces los minutos que nos hace falta si no hemos terminado la guía de química empecemos a trabajar en ella bien o ya todos terminaron la guía de química no ok trabajemos en la guía de química otro origami ¿para qué quiere otro origami? que bárbaro a trabajar en la guía mañana les traigo otro se emocionaron con esos origamis vamos trabajemos en la guía chicos avancemos gracias 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 Gracias. 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 Gracias.